No, no, satisfacción No, no, satisfacción No, no, satisfacción No, no, satisfacción No, 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 satisfacción Es, 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 es Es el tiempo, por Endres Time Iruma ser rey demonio ¿Ah? ¿Es un nivel? ¿Es un nivel? ¿Es un nivel? Se que muchos están preocupados con que Iruma sea el rey demonio Como tal, directamente la conversión O como quien dice, el descendiente directo de Delkira O aún peor, aún peor, vamos mucho más lejos Diciendo que Iruma es totalmente Delkira Es su reencarnación Muchos afirman esto con todos sus huevotes, así a grandes En lugar de venir a decir otra cosa, como por ejemplo Se supone, yo pienso, es una teoría Así que bien, debido a varios comentarios de este estilo, he decidido sacar este video como tal Pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal De que les agradezco un mundo y les mando un saludo a nivel dios de los demonios Ahora sí, vamos a iniciar Verán, desde un principio nos han hablado que Iruma como tal, tiene habilidades sobrenaturales De hecho, me expresé bastante esto en mi último video de Iruma Diciendo que Iruma estaba rotísimo, está ultrapoderoso Es una locura el poder de este men Y muchos de ustedes me hicieron llegar a través de sus comentarios en ese video Que realmente ustedes creían que Iruma era posiblemente el descendiente del rey demonio O incluso algunos llegaron a afirmar por mediante la opinión de otro youtuber Que se la pasa haciendo clickbait No voy a decir quién, pero ustedes ya saben quién es En fin, la cosa es que todos llegaron a afirmar O muchos de ustedes llegaron a afirmar Que este Iruma era totalmente el rey demonio E incluso estaban diciendo que Iruma ya se había vuelto el rey demonio por un video que vieron por allí O sea, no mames Primero hay que ponernos en contexto como tal Sabemos que Iruma viene de una familia que no lo quería Sabemos que Sullivan, que era sirviente del anterior rey demonio, se lo trajo Y para muchos será una sorpresa O será como que dice muy sospechoso Que realmente Sullivan se haya atraído a un humano porque sí Y ya está No hay más razones que simplemente Ay, no es que yo quiero un nietecito A nadie le convence eso que dijo Sullivan Y más que nada no les convence por estas cosas que ha demostrado Iruma a través del tiempo Pero hay otra cosa que la gente ha dicho muy bien Y creo que es la opinión más correcta en este caso Si bien aún no se ha afirmado que Iruma sea un descendiente como tal del anterior rey demonio O que incluso sea la reencarnación de este mismo Hay una cosa que sí se puede comprobar un poco más directamente Y es que Iruma sea el sujeto o la persona que ya directamente se menciona en las leyendas Recordemos que las leyendas dicen que vendrá una persona que con su sangre Que puede curar a los demonios Que en su mano portará el anillo Un anillo dorado Que es el anillo que supuestamente Bueno, que es el anillo que supuestamente tiene Iruma en el dedo Y es muy bien concebido que esta teoría sea un poco más cierta Debido a que el búho literalmente en lugar de darle su fichita Para que Iruma supiera cuál era su rango Le dio literalmente este anillo Y Sullivan lo vio como si nada Aquí no ha pasado nada wey Aquí no hay dilema Aquí no hay nada oculto papá Iruma es un humano normalito Aquí no ha pasado nada Mira Iruma no tú no te preocupes Que yo alimente esa cosa Para que no haya tantos problemas Pero algunas personas sí tomaron esto mucho en cuenta Para formar la teoría De que posiblemente que Iruma no sea como tal El rey demonio anterior del Kira No, 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 no Las personas como tal afirmaron totalmente Que Iruma vendría a ser una referencia al rey Salomón Y de hecho esto tiene mucho más sentido Porque recordemos que según las leyendas del rey Salomón Este vendría con mucha sabiduría a través del camino Y de hecho él era acompañado por varios demonios A los cuales estos le tenían jurado bastante lealtad a este rey Salomón Que es lo que pasa actualmente con Iruma Iruma ha demostrado al principio tener una afinidad bastante fácil De hacer amistad con los demonios Y esto no ha parado solamente allí De que hay Clarita, hay Asmodeus No, 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 no E incluso esto se vio un poquito mucho más fuerte Cuando Iruma entró en su modo malvadito Por decirlo de alguna manera Cuando estaba en ese modo realmente se preocupó por la clase Y se obligó directamente a decirle a los demás Que no botaran basura cerca de su aula Y luego de eso E incluso le propuso a toda la clase Que trabajaran juntos Para obtener una mejor situación de vida Para sus estudios Es decir Literalmente le dijo Mira wey Yo estoy queso de vivir entre la basura y la pobredumbre Sinceramente Nosotros tenemos más poder que todo el mundo O sea, tú robas fino O sea, tú cantas de la bestia Chica, tú eres hermosa Tú, Clarita Estás hermosa Y eres divertida Y tienes objetos buenos O sea, así me entienden No, a cada uno les dio Como quien dice Les mencionó su virtud Su manera de ser De que funcionaba Y toda la madre O sea, le demostró que estaba muy pendiente de sus habilidades Y que estaba muy orgulloso de estar con ellos Y de estar junto con ellos En toda una aula perfecta Y podrían llamarse compañeros de clase E incluso Para ese Iruma Su compañero de clase No era realmente solamente eso Eran ya directamente sus amigos Avanzado el tiempo E Iruma Se ha demostrado como realmente va agarrando Y haciendo una amistad mucho más fuerte con cada uno de ellos Esto no nada más ha quedado Es simplemente porque el Iruma malvadito salió y arregló las cosas No, 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 no De hecho, el Iruma normal también arregló mucho más esta situación Demostrando que podían todos los demás compañeros de él Confiar enteramente en él En cualquier situación que se les presentara E incluso actualmente están entrando en el segundo año de clases Y gracias a la movida que hizo el Iruma malvadito Y a las cosas que ha hecho el Iruma normalito Ellos pueden tener una mejor calidad de vida Y una mejor, como que dice, percepción de los demás hacia ellos Antes los demás pensaban que solamente eran un grupo de basura Y ya está, pero no Ahora sí sí piensan que todos estos personajes Que están actualmente en la Royal One Los llamados de la clase inadaptados o la clase normal Son buenas personas realmente Y son los demonios más increíbles que hayan conocido Al menos en la Academia Luego de Ameri Porque sí Muchos piensan que son los demonios mejores que hay en la Academia y toda la madre Pero después de Ameri Una cosa así Pero bien, ¿qué te quiero decir yo con esto? Que directamente el anime nos ha estado dando indicaciones Y el manga también De Kiruma va directo o derechito ya directamente Por el camino recto y correcto Hace convertirse hacia el rey demonio Que literalmente nos menciona la leyenda Pero el que nos menciona la leyenda Ok, vuelvo y me remito Iruma todavía no es el rey demonio Iruma todavía no está en el nivel de poder ser llamado el rey demonio como tal actualmente Iruma no se ha comprobado ni siquiera que sea un descendiente cercano o por algo remoto Del rey demonio anterior del Kira Si todavía quieres agarrarte de esa teoría Creo que está bastante difícil Ya que es como decir que o para es hombre o para es mujer No mames, esa vaina todavía no se ha confirmado De hecho lo más confirmable que puedes decir actualmente de Iruma Así confirmadísimo que te lo digo yo Es que Iruma está derechito hacia el camino del rey demonio Y que la teoría de que Iruma posiblemente es una referencia directa al rey salomón Es la más correcta de todas las teorías que hay por allí Ya que Iruma sea un descendiente del rey demonio O que incluso Iruma sea la reencarnación del rey demonio Está un poquito fuera de lugar De hecho la teoría que dice que Arecureto es la reencarnación del rey demonio Directamente es el rey demonio como tal Que quedó atrapado en el anillo de la gula Para poder así ayudar al siguiente sucesor en la línea como tal Es un poquito más verdadera Yo le creo un poquito más a esa teoría Que la que dice que Iruma es la reencarnación del anterior rey demonio Porque recordemos que incluso hay paneles donde el rey demonio Se demuestra que está detrás de Iruma Haciendo ver como que está interesado en él Y también recordemos que el anterior rey demonio No se demostró si se murió Simplemente desapareció y ya está Incluso Sullivan no dice nada al respecto Entonces bien, para terminar Conclusión de este video Iruma no es la reencarnación del rey demonio Eso no está confirmado Iruma no es un descendiente del anterior rey demonio Tampoco está confirmado Iruma es el nietecito sabrosito El abuelito demoníaco chan Sí, pues sí, claro que sí O sea, eso se ha demostrado desde el inicio Porque este Sullivan lo ha estado cuidando muy bien Y esto es la teoría que puede ser un poco más sencilla Más clarita y realmente una teoría Sullivan simplemente fue al mundo de los humanos Por simple mera casualidad Se encontró con Iruma y lo ha estado cuidando como su propio nietecito Que casualmente resultó ser el que estaba directo y dispuesto directamente Para ser el rey demonio como tal en un futuro Y ya, o sea Tampoco como que le tengamos que buscar tres patas al gato como dicen en mi país Y ya me lloverán varios dislikes Ya varias personas me van a quemar y no sé qué Pero quiero que simplemente acepten la actitud de que si algo no está confirmado No tenemos que hacerlo valer como nuestra bandera de literalmente Esto es lo correcto, esto es lo verdadero No, 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 no Si algo no está confirmado no podemos asegurarlo Y simplemente decir que es una teoría y ya está Y no hacer un video ¡Iruma se ha convertido en el rey demonio! ¡Woo! O sea, no mames Tengan algo de esencia antes de hacer click O sea, no mames Y luego dicen que yo con click me poniendo ¡Kiruma está rotísimo! Cuando en el video literalmente lo que dije era eso Que no está rotísimo y ya te expliqué por qué En fin Si el video te gustó Lo voy a regalarme a tu poder Si hicimos like con el poder de los demonios Compartir el video para poder llegar a más personas Mira que eso me ha ayudado bastante Y ayudaría también a que muchas personas se quiten La idea de la mente de que Iruma es la reencarnación directa del anterior rey demonio O el descendiente Y que lo afirmen directamente Porque sí, por sus huevos Fuente de mis huevos Básicamente En fin Tampoco te olvides de comentar allá abajo ¿Qué opinas tú de esto que te acabo de comentar? ¿Opinas tú que realmente Iruma es la reencarnación del anterior rey demonio Con todos tus huevos O opinas que la teoría es bastante interesante Y ya está Como teoría te afirmo y te comprendo De que podamos creer que es una teoría bastante interesante Aunque aún no esté confirmada por la autora Pero mientras la teoría no esté confirmada como tal No podemos decir que es la total verdad del mundo No es una verdad absoluta Pero tú igual comenta allá abajo ¿Qué opinas de este mensaje que te di yo a través de este video? Y si tienes alguna otra opinión Si quieres que hablemos de otras cosas en el canal O otro tema referente a este anime O a otros comentarios También que al rato no nos leemos Tampoco te olvides de suscribirte a este canal Si uno le está, así picar el botón de la campanita Para que si YouTube te avise algún día Puedes subir algún video de tu waifu Y tus bandos preferidos Y algún otro video como este En fin Si eso es una suficiente Entonces es que a veces YouTube Le tarda un poquito en avisarte y así Pues sígueme en mis redes sociales Estoy más activo en Facebook y en Twitter Por allí estoy publicando cositas Memes y avisando de los videos De antes, durante y después Antes de publicarlos Yo soy Enric Si no ves que nos veremos La próxima vez Que se abre el portal de internet Y llegue a mi canal Hasta otra Señora my friends Ojo que este video Es solamente mi opinión personal No quiero que nadie me venga A decir cosas así Ya saben De las que ustedes Ustedes saben Que son feas y así Respeten para que nos respetemos Y así Cualquiera que me quiera dar su opinión Ayúdenme en los comentarios Que lo haga con respeto Ahora sí Señora my friends ¡Suscríbete al canal!